¡Suscríbete al canal! Estamos viendo una de sus primeros trabajos Esta llega un proceso Esa es hija de Figueroa y va a la perdida CCH al 1500% Mamacita Toni Toni como tu la sientes Hasta el momento ella va trabajando bien Vamos a ver como continúa el trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora le estamos poniendo la silla para que se vaya de coquillado. Y ahora le estamos poniendo la silla para que se vaya de coquillado. ¿Tú viste lo que se juntó en el Santo Blanca? Ahí se juntó la raza de los centuriones por Figueroa. Sí. Y si te fijas con la cámara, si te fijas en el Blanca, que es la rayo de la Montana, que viene de la cerveza de balas perdidas, que es hija directa de Califo, papá de Montana. Ahí va la cosa. Estamos aquí en el proceso de la potranca. Yo quiero llevarla por las reglas. Esta va a ser de mis últimos animales que yo logro, porque yo no voy a bregar más. Yo voy a andar en esa 20 años. En ese y en el otro. El otro es Magreb. Esa va a ser la esposa de Magreb, si Dios quiere. La esposa de Magreb. El otro es Magreb. vamos a darnos su primera montada, o sea que nosotros en este vídeo estamos siendo testigos señores de la primera montada de esta portada, no queremos que te vaya al suelo entonces ahora lo va a coger en el bozal por el frente, para que el compañero aquí del piso colabore Bernardo tus expectativas a la pedido me llevo demasiado superior cuando tú inventas cruzando razas raras que tú no conoces que tú tienes que tener muchas cosas me pasa mucho susto yo en Cato así no averiguo tanto, raza conocida con raza conocida bueno con bueno bueno con bueno ahora puede salir malo porque no pero el porciento es más débil, es menor porcentaje de fallos y si para no salir malas te sale irregular nada va a ser aguanta chiche, aguanta y si para no salir malas te sale estoy seguro yo pincel no esta el el pincel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tirofijo va, creo que es su cuarta misión, imposible. Ahora va para Blantino. O sea que Tirofijo es un caballo de ruta tal mismo. De ruta, tienes cuatro, una tras de otra ya. ¡Qué guay, no, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!